Hola, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Vanessa Maneiro y aquí me encuentro nuevamente con mi programa Un Coache para tu vida desde Hawk Radio. Muchísimas gracias por sintonizar y de verdad me siento muy complacida con la sintonía y la audiencia que estamos teniendo desde Hawk Radio. Hoy mi tema vulnerabilidad y resiliencia y quisiera hablarles de este tema porque considero de que en el día a día estamos atravesando sobre todo muchas situaciones y a veces pasamos por muchos traumatismos que no nos permiten avanzar, muchos problemas que en un momento dado nos hacen encerrarnos en sí misma o en sí mismo y que de alguna manera a veces tenemos la fuerza para poder seguir sobrellevando los problemas y cuando muchas veces pasamos por un camino y nos conocemos el camino a veces tenemos la buena capacidad de reacción de poder decirnos, bueno, esta vez ya no me vuelvo a equivocar y ya no vuelvo a pasar por aquí, quizás entonces tomo o implemento nuevos métodos o nuevas técnicas para poder evitar las equivocaciones y los errores del pasado. Sin embargo, cuando hablamos de vulnerabilidad y este tema es fundamental porque hablamos de una persona que se encuentra en estado de riesgo, en estado de peligro o algo que la hace que esté frágil, que sea sensible o que de alguna manera no le permita quizás avanzar o que no le permita desarrollarse de la manera que quiere o de la manera que desearía porque quizás tiene temores, porque hay ciertos bloqueos, ciertas creencias o sin embargo podríamos determinar que no necesariamente sea una persona que su estado de vulnerabilidad es en función de bloqueos o creencias, sino que existen factores que determinan ese estado de vulnerabilidad y cuando hablo de factores a veces puede ser la edad, el sexo, la condición cultural, puede ser incluso todo lo que sea el entorno con sus relaciones entonces cuando hablamos por ejemplo de edad, podemos puntualizar ante el hecho de que la situación que se le presente a una persona que tiene por ejemplo 3 años de edad, si es la misma situación que se le presenta a una persona que tiene 20 años quizás tenga un impacto distinto y un resultado distinto porque la vulnerabilidad es distinta y bueno, puedo dar muchísimos ejemplos, voy a puntualizar en dos ejemplos, claro, una persona de 3 años, un niño, un bebé de 3 años que se vea confrontado ante una situación por ejemplo de una violación, de una pedofilia, que es un caso muy pesado pero hay que puntualizarlo, no va a tener la misma reacción o la misma capacidad de defensa que una persona que tenga 20 años o por ejemplo cuando hablo de cosas traumáticas es porque realmente el estado de resiliencia es porque la persona atraviesa por ciertos traumatismos que le han permitido ser fuerte y que ante su vida que ha sido traumática ha creado un canal de defensa o un mecanismo de defensa que le permite ser muchísimo más neutral ante ciertas situaciones y bueno, vemos por ejemplo un niño, no sé, de 7 años que es atropellado el impacto en cuanto a su fragilidad física va a ser completamente distinto a lo que sería por ejemplo una persona de 30 años entonces es porque la vulnerabilidad, o sea, la persona está frágil, está sensible ante un hecho o está indefenso y cuando hablo de indefenso es que bueno, una persona de 30 años quizás tiene más fuerza al momento de un impacto al momento de un accidente, pero no significa que pueda salir airoso de la situación por su estado de adultez y viceversa lo que significa que la vulnerabilidad va a depender de lo que es, por supuesto, la parte corporal cómo tú te encuentras anímicamente tu parte mental, cómo tú estás mentalmente ante esa situación y cuando hablo de mentalmente es porque muchas veces, a veces nos suceden situaciones en estado de ebriedad, en estado de alcoholismo, por supuesto, de drogadicción donde nosotros estamos vulnerables porque no logramos tener en equilibrio nuestro sentido entonces, por supuesto, que la vulnerabilidad es otra ahora, pueden haber muchas situaciones que yo pueda evocar en este momento donde se pueda ver fragilizada la vulnerabilidad donde la persona pueda estar en estado de indefensa y es porque, bueno, por ejemplo, una diferencia de culturas cuando nosotros emigramos a otro país donde nosotros tenemos un problema de lenguaje donde los códigos culturales no los conocemos donde definitivamente hay una forma de proceder un comportamiento distinto de acuerdo a una cultura de acuerdo a una ideología de acuerdo a lo que es el país en sí nosotros, de alguna manera, nos sentimos indefensos por desconocimiento porque no conocemos el funcionamiento del país y nos sentimos indefensos porque nos damos cuenta de que en un momento dado no manejamos el idioma y cuando en algún momento alguien nos pregunta algo que no conocemos esto nos desestabiliza y nos pone en desventaja ante otra persona que conoce al 100%, al 50% o un poco más de lo que nosotros sabemos entonces, bueno, y podemos seguir nombrando podemos, podría yo seguir nombrando por ejemplo, las personas que no ven las personas que no pueden hablar las personas que tienen un problema de discernimiento intelectual las personas que estamos en sus cinco sentidos y que en un momento dado le tenemos miedo a algo algo puntual que tenemos fobias donde, por supuesto si yo tengo fobia por ejemplo a un animal yo voy a estar en un estado de vulnerabilidad potencial en comparación a alguien que ni siquiera tiene esa fobia entonces, claro está que dependiendo también de lo que son nuestras creencias nuestros bloqueos mentales nos van a permitir reaccionar de alguna manera o de otra en función de las situaciones de la vida pero cuando nosotros hablamos de resiliencia y nos focalizamos en lo que es la resiliencia ¿qué es la resiliencia? es la capacidad de poder nosotros sobrellevar una situación específica de la vida y por lo general es una situación traumática por lo general es una pérdida de empleo por lo general es una pérdida de un ser querido una separación un accidente trágico una enfermedad terminal donde nosotros vamos a darnos cuenta de que nuestra vida se va a marcar y va a crearse una grieta o una cicatriz que en un momento dado si nosotros sabemos curarlas porque hay personas natas que por naturaleza logran salir adelante de los obstáculos y logran sobrellevar de manera entre comillas neutral y cuando hablo de neutral es porque bueno porque han pasado tantas cosas en la vida que han sabido entrenarse y han podido digamos tomar las energías necesarias como para volver a empezar pero ¿qué sucede cuando las personas no nacen con esa naturaleza? cuando no es tan clara en que bueno nada ante una situación que me pasa yo tengo esta solución y en función a eso bueno la vida sigue y yo debo continuar existe la manera de entrenarse y la manera de entrenarse ante eso que es este poder sobrepasar los obstáculos poder sobrepasar una situación complicada en la vida poder sobrellevar la situación de un problema económico fuerte la la quiebra de nuestra empresa poder sobrellevar incluso la muerte de un ser querido que a veces no está muy claro y para nosotros no está claro porque nos hundimos en la desesperación nos abandonamos nos encerramos en sí mismo y esto no nos permite avanzar pero adoptar unas nuevas posturas como quizás tratar de equilibrar lo que son nuestras emociones porque como nosotros equilibramos nuestras emociones cuando ya hemos pasado por una situación parecida y anteriormente hemos tenido una angustia una desesperación es quizás digamos puntualizar el hecho que en la situación anterior y por supuesto ahí van a ver los términos de comparación yo reacciono de esta manera y cómo podría yo reaccionar en esta otra evidentemente también tenemos el modelo de personas resilientes donde nosotros podemos en un momento dado no imitarlas pero sí quizás tomar lo más importante quizás lo más relevante de esas personas del cómo ellas logran sobrellevar sus problemas y del cómo yo podría implementar nuevas herramientas o nuevos planes de acción para llevarlos de esta otra porque significa de que nosotros teniendo modelos de personas exitosas modelos de personas que han llevado su vida adelante si por ejemplo nosotros estamos atravesando un cárcel y tenemos una persona que no se ha hundido la desesperación sino que por el contrario se ha entregado a la lucha contra el cáncer se ha ido quizás a manifestar a la calle para que se establezcan no sé nuevos métodos de salud donde la persona incluso está viviendo su día a día y todos los días sonríe eso es un modelo a seguir y por supuesto que se dice fácil pero a veces quizás nos concentramos en lo negativo que está sucediendo y no nos concentramos en lo positivo que nos queda por vivir entonces quizás empezar a evaluar cuáles son los aspectos positivos de nuestra vida para poder agarrarnos de eso positivo que está pasando y de lo que es nuestro propósito para determinar lo que puede seguir siendo nuestra vida en este presente en esta realidad que tengo y cómo podemos sobrellevar esta situación difícil que estamos atravesando uno de los aspectos es la aceptación es un aspecto fundamental que debemos tomar en cuenta porque cuando nosotros logramos aceptar esta situación y nosotros aceptamos que tú eres parte de mi vida yo necesito liberarme de ella pero el hecho de que si yo me concentro en liberarme de esa situación más bien voy a estar tratando de luchar contra la liberación en cambio en cambio si yo simplemente acepto que esto es parte de mi vida y que yo tengo que caminar con esto sea por un momento temporal sea por el resto de mi vida esa etapa de aceptación me permite llevar la vida de otra manera y tomar una postura distinta ante lo que me está pasando ahora bien claro está que podríamos decir bueno pero es muy fácil decir las cosas pero cuando nosotros hemos pasado por ciertos traumatismos que nos han permitido liberarnos que nos han permitido mantener un equilibrio emocional ante ciertas situaciones no significa que nosotros hemos perdido nuestros sentimientos no significa que hemos dejado de ser una persona sensible ante los hechos que estamos pasando significa que sabemos que nos hemos caído y que así como nos hemos caído hemos vuelto a levantarnos porque tenemos una razón de vivir y porque tenemos una razón de respirar y porque tenemos una persona que nos acompaña el día a día y por todas esas múltiples de razones que son hermosas como ver el sol del día y como decirnos a nosotros mismos que podemos avanzar evidentemente el entrenarse ante una resiliencia o ante una fuerza de voluntad que nosotros sacamos desde lo más profundo de nuestro ser nos va a permitir quizás conseguir ese equilibrio emocional y ese equilibrio mental que es necesario para poder aceptar esas situaciones que se nos atraviesan en la vida y sobre todo permitirnos a nuestra vida vivir con ese encuentro de nosotros mismos y poder entregarnos a lo que es la vida con el amor de nuestros seres queridos un fuerte abrazo se les quiere mucho y hasta el próximo programa en la vida y hasta el próximo programa que nos hagan en la vida y hasta el próximo programa